bueno aquí están las resinas que estamos trayendo especializadas para trabajos manuales hasta 10 centímetros aquí están los diferentes pigmentos los diferentes colores para su servicio por aquí estamos haciendo las pruebas de recién encapsulada y tenemos varios colores dorado blanco este es el componente a y este es el componente b aquí ya tenemos una muestra y ya la proporción de esto es 2 a 3 a 1 ejemplo 150 gramos pueden ver ya hemos echado tres capas está total vamos a echar vamos a aplicar perdón otra capa de blanco diseño final que estamos agregando color blanco ya hemos aplicado tres capas vamos a hacer unas figuritas unos moldes a 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 Gracias por ver el video.